Hola panzerianos, ¿cómo están? Hoy me voy a volver a meter con este tipo de buque que está tan de moda porque Chile quiere fabricar más OPB, Colombia quiere fabricar más OPB, Perú también lo hace Uruguay quiere comprar dos OPB, los que van a comprar en la banda oriental van a ser realmente mágicos porque dicen que van a tener hangar 80 metros y cañón de 76 milímetros realmente sobrenaturales van a ser barcos de otro mundo porque supuestamente solamente van a costar 50 millones de dólares cada uno Sí, por supuesto Lo que quería mencionar hoy son OPBs que actúan en aguas sudamericanas pero que no son sudamericanos sino le pertenecen a la Royal Navy, la Marina Real Británica Entre el año 2003 y la fecha de hoy, 2022, la Marina Real incorporó un total de 9 barcos patrulleros de altura A la fecha de hoy tiene 8 ya que vendió uno, el año pasado, a un país del Golfo Pérsico Estos barcos se dividen en dos tipos, la clase River Serie 1, que son 3 y la clase River Serie 2, que son 5 Por estas fechas ya no se ven más los de la Serie 1 actuando en la zona económica exclusiva que reclama el gobierno británico de Malvinas Por regla general se trata de barcos de la Serie 2 porque estos barcos tienen mejor alcance son más resistentes para las aguas del Atlántico Sur y tienen sistemas electrónicos de comunicaciones mejorados Se manejan con 36 marinos y pueden llevar 50 pasajeros más que normalmente son comandos o infantes de marina para ejercicios Las dimensiones generales de la clase River Serie 2 son 90 metros de eslora, 14,2 de manga y un desplazamiento a plena carga de 2000 toneladas, eso es aproximadamente 300 toneladas más que la Serie 1 El armamento principal es curiosamente igual que el OPB 87 clase Bullar Piedra Buena que adquirió Argentina Los datos adicionales se los dejo a continuación 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 ¿Qué? Gracias. Gracias.